Les voy a dejar esta receta que es ideal para cuando reciben gente en casa o cuando tienen muchos comensales. Es súper fácil, riquísima y económica. Necesitamos una cebolla grande, una cebolla de verdeo, un cuarto de un marrón verde, amarillo y rojo y una pechuga. Esta era bastante grande. Lo primero que vamos a hacer es sofreír las pechugas con un poquito de aceite. En este caso estaban congeladas, las puse así directamente. Mientras tanto piqué la cebolla, los morrones ya los tenía picados y separé la parte verde y blanca de la cebolla de verdeo, también piqué. En este momento doy vuelta las pechugas. Puse dos dientes de ajo con cáscara para una de las salsas que voy a hacer. En este momento las pechugas ya estaban, las reservé y también reserven el jugo de cocción. De ser necesario agregan un poquito más de aceite para sofreír la cebolla y la parte blanca de la cebollita de verdeo. Aproveché la sartén para poner un cuarto de un morrón rojo para otra de las salsas. Una vez que están tiernas las cebollas, agregan el morrón rojo, verde y amarillo y cocinan hasta que estén tiernos también. Una vez que esto sucede, agregamos las pechugas y las vamos a desmenuzar. Ayúdense con dos tenedores. Van a ver que es súper fácil. En el caso de que les falte cocción, que se den cuenta que a veces pasa, porque las pechugas a veces quedan en el centro, es una parte un poquito más alta y no cocina parejo. Las cocinan en unos minutos más y si no, apagan el fuego. Acá en este momento el jugo de cocción lo vuelcan en la preparación, condimentan a gusto y ponen la parte verde de la cebolla de verdeo. Una de las salsas es una cucharada colmada de mayonesa con los dos dientes de ajo que cocimos previamente con cáscara, se las sacamos. Un chorro de leche, sal y pimienta a gusto y un chorrito de jugo de limón. Van a mixear hasta obtener la consistencia deseada. Tiene que quedar así como en la imagen. La otra salsa no es más que una cucharada colmada de queso crema con un cuarto de un pepino sin cáscara, rallado finamente, con un chorrito de limón, sal y pimienta también. Acá ya estaba todo listo con el pancito espampita caliente. La otra salsa que está en el medio es el morrón que le saqué la piel con una cucharada colmada de queso crema. Un chorrito de limón, sal y pimienta a gusto también. Acá ponen el relleno, verduras por encima y listo. Una delicia. ¡A comer!